Música 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 Ella baila por ritmo en el tiro, se prende la pita bailando conmigo En la ruma se toca salir a yo electrónicamente encendido No me atrevo a decirme nada Te hago duro pidiendo una copa sechado en la barra del bar Más cerca a su lado le cojo el pelo, le canto canteán al oído Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en la tuya si quieres te escribo No te dejes de tatia, digo si no viola, si no la vas a cuidar A ver cómo se enamora de nadie, bailando conmigo Con sus oligas y no me callen de madre Sentirme como el día que la conocí Pero en los días más felices Era el más arriba como suena que nadie sabe Con sus oligas y no me callen de madre Sentirme como el día que la conocí Pero en los días más felices Estaba hasta el día, digo si y que ni la vas a cuidar Que no me atrevo a decirme nada Que no me atrevo a decirme nada Porque en los días más felices O sea, es que no me atrevo a decirme nada Como la palabra es a decirme nada